Hola amigos, bienvenidos a este es tu canal, ladies y más. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver, amigas y amigos, en el título de este videíto, hoy les traigo el tag de San Valentín, ya que se viene el mes de febrero, así que espero les guste este tag y quédense a lo último porque voy a nominar a dos chicas, así que comencemos con el video. Si son nuevos o nuevas y de casualidad pasaron por aquí, mi nombre es Lady y te invito a que te suscribas y me dejes en un comentario aquí abajito que ya eres parte de la familia Lady, sin más, y yo vaya a tu casita y te apoyo. Ahora sí, comenzamos con el videíto. Adiós. Gracias amigos, acá tengo las preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿para ti San Valentín es un día importante? Para mí no, para mí es un día muy normal y yo creo que no nada más 14 de febrero tiene que ser día de la amor y la amistad para regalar un detalle, para dar una cartita, para chocolates, no sé. Yo creo que cualquier día es muy importante para demostrar el amor a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tu primo, a tu mamá, a tus abuelos, a mi parecer. La número dos, ¿a qué famoso elegirías para que fuera tu San Valentín? Y pues no, a nadie la verdad que no, ¿para qué? Si no se va a hacer realidad, así que pues, no, ese no. La tres, perdón. ¿Tienes novio? Sí, sí tengo novio. Cuatro, ¿qué ropa llevarás en San Valentín? A mí por lo general me gusta más pantalón, jeans, blusa y zapatitos de taconcitos o sandalias. Esa es mi ropa. Las cinco, ah no, perdón. Las cinco, sí, harás algo para alguien y pues sí tengo algo planeado. Y pues obviamente para mi novio, pero pues, ay, eso pues, eso pues. ¿Qué regalarías en San Valentín? Yo prefiero, la verdad, regalar ropa, algo que se vayan a poner o algo que vayan a comer. Por ejemplo, a mi novio yo varias veces les regalé peluches y los peluches terminaron en la casa de su mamá y no están con él. Así que prefiero regalarle mejor, o sea, una playera, un pantalón, un reloj o algo que él pueda comer para que lo disfrute. Siete, nombre del último novio que pasaste en San Valentín y pues no con nadie pasé de las personas que anduvieron conmigo en San Valentín. No con nadie ni pues el único es mi novio, pero pues ha como dos años que no pasamos San Valentín juntos y este año quién sabe si se vaya, pero no creo. Ocho, ¿cuál ha sido el peor regalo que te han dado en San Valentín? No ninguno porque nada más el que me ha dado regalos es mi novio y pues los que me ha dado a mí me han encantado. Nueve, ¿qué es lo peor que te ha pasado en San Valentín? Pues no nada, amigas, no me ha pasado nada malo, así que yo digo, oh my goodness, todo chévere, todo bien. La número diez, ¿qué ha sido lo mejor que has regalado? Lo mejor que he regalado para mí, le regalé a mi novio un peluche en forma de pie y yo siento que para mí eso ha sido lo mejor. Y una cartulina donde le dedico, le dedico todo lo que siento por él, eso es lo mejor. Once, ¿con quién vas a pasar el 14 de febrero? Obviamente con mi novio y con mi familia. Doce, ¿qué es lo más loco que has hecho por un novio? La verdad hasta ahorita nada y no sé, no se me ha dado, porque como les repito hace dos años no he estado con mi novio en San Valentín y pues no. Trece, ¿cuál es el nombre de tu novio más feo? La verdad no, ninguno, todos han estado pues regular. Catorce, ¿cena romántica o un buen perreo? Eh, yo prefiero una cena romántica, la verdad. Quince, ¿con qué YouTube pasarías el 14 de febrero? Eh, yo digo que con, si tuvieran YouTubers, amigas cerca, con ella haríamos una, no sé, una velada o una comida o salir a cenar, a almorzar y yo diría que con las amigas. La número 16, ¿qué es lo mejor que te podrían regalar? Eh, para mí, yo prefiero lo que es la comida, amigas, y lo mejor que me regalarían sería, y no me regaló una cadena de oro. Esa tendrá como tres años, pero se la robaron y pues ya no la tengo. Pero sí, lo que me encantaría que me regalaran es maquillaje. Maquillaje, demasiado maquillaje y comida, tacos, la yudas, hamburguesas, no sé, y chocolates. Eso es lo mejor que a mí me encantaría que me regalaran y es lo que más amo. Bueno, las dos chicas que voy a nominar, las quiero nominar y pues no es obligatorio, obviamente. Eh, la primera es a Evertips, eh, acá les voy a dejar su link en la caja de descripción, para que si ella no se da cuenta, pues le digan y también para que le apoyen y vayan a su casita. Ella hace reseñas de perfumes y súper, súper bonito su canal. La segunda es, perdón, Abril Kuzner, no sé cómo se pronuncia su apellido o no sé si es su apellido o el nombre del canal. Pero igual acá en la cajita de descripción les dejo su link para que vayan y le digan y le apoyen también y le dejen mucho, mucho, mucho amor. Así que espero ustedes dos hermosas que lo hagan y si no, no hay problema, nada más. Díganme en un mensajito que no lo van a hacer o que sí lo van a hacer. Así que, muchas gracias amigas y amigos por ver este videíto. No olviden suscribirse, compartir este video, regalarme sus like y sus comentarios. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.